Ahora tenés una nueva, más rápida y eficaz forma de pedir asistencia médica. En URG Urgencias. 0-810-44-435-1111 Es similar al número anterior. Solo agregás el 0-810 y un 44 delante. Utilizar este servicio es mejor porque posee más tecnología. Logrando una mejor comunicación. Es un mismo y único número en todo el país. Y siempre con el mismo costo de una llamada local. 0-810-44-435-1111 O desde tu celular, marca asterisco URG. URG Urgencias. Una empresa del grupo OSDE.